El Comité Interinstitucional del Departamento Cruceño le exigió al centralismo un censo transparente y oportuno. Esa posibilidad hoy está en la mesa. Esa posibilidad el Gobierno en la reunión de yacimiento desarrollada con el INE le pidió hasta el 26 del mes de agosto como la fecha tope para hacerle llegar la información fundamentada, desagregada y completa al Comité Técnico Interinstitucional para que éste pueda corregir algunas propuestas que estaban desactualizadas en datos no oficiales. Es por este tema que también el Gobierno ha pedido que hasta el 3 de septiembre es la fecha tope para poder terminar sus diálogos departamentales. Si no nos equivocamos, faltan dos o tres departamentos. Esperamos que el Gobierno, en función a los compromisos asumidos, pueda cumplir con esta fecha que ellos mismos han planteado. Caso contrario, el Comité Interinstitucional será quien tome las decisiones de las acciones a seguir si acaso el Gobierno incumple sus compromisos asumidos de manera institucional con el Departamento Cruceño y con el pueblo boliviano. Santa Cruz no está dispuesto a rifar su futuro y mucho menos sus recursos.